Bien, comunidad infantil porque nosotros trabajamos con niños del año y medio hasta cuatro años entonces esas edades se denomina así, comunidad infantil porque es un espacio donde se trabaja con edades, diferentes edades y en diferentes áreas de trabajo también Ya que hablas de este tema de las edades, aprovecho a preguntarle a cualquiera de las dos ¿Qué tiene de positivo esto de que por ejemplo haya niños de dos, de tres de distintas edades y no como el jardín tradicional o el maternal que todos los chicos tienen la misma edad? ¿Qué tiene de bueno? Y es una forma de retroalimentarse entre ellos el más grande aprende del más pequeño cuando afianza todos sus saberes y todas sus destrezas enseñándole al más pequeño, ayudándolo, colaborando el más pequeño a la vez tiene el ejemplo de los más grandes también del camino recorrido y bueno, y cada uno con su ritmo de desarrollo van caminando todos para el mismo lado, digamos que es el anhelo este de la independencia y la autonomía Escuchamos todos alguna vez seguramente en los últimos años la palabra Montessori pero no sé si todos tenemos en claro qué es si es un sistema, una forma de enseñanza ustedes nos pueden definir como para que lo entienda el común de la gente que es este espacio En realidad Montessori el nombre es por su creadora del método que es María Montessori que en el 1900 ella ya en Italia comienza a aplicar el método a través de diferentes experiencias de observaciones entonces es un método científico porque ella a través de la experiencia y la observación de varios años ha creado un método de trabajo en la educación, digamos que ha sido diferente a la tradicional por eso se caracteriza en plantear diferentes materiales o sea, ella ha atravesado años de experiencia observando al niño y tratando de observar de determinar cuáles son sus necesidades en función de la edad y de la edad y de lo que el niño necesita al niño le iba marcando el camino para ella poder recrear todo un ambiente un ambiente preparado que es lo que llama y es lo que se caracteriza el método recreando diferentes áreas de trabajo como la sensorial el área del lenguaje como el área de vida práctica matemáticas matemáticas también y bueno, y aplicando, digamos recreando diferentes materiales adaptados a lo que es a lo que el niño pueda pueda lograr la mayor independencia posible y el progreso dentro del espacio es diferente, me imagino, a todos los niños eso depende del progreso hablamos de cosas sencillas como puede ser el habla o atarse los cordones o las habilidades que vayan adquiriendo los niños eso depende también del chico o pura y exclusivamente depende del lugar donde se está desarrollando cada niño tiene su ritmo de desarrollo por eso trabajamos con estas edades variadas también porque abarca como una etapa en la infancia no nos centramos tanto en la edad puntual de cada uno y tampoco estamos comparando hay este niño que tiene un año y medio habla más que uno que tiene tres no sé es como que cada uno tiene su ritmo y dentro de este ambiente preparado que dice Ceci ellos tienen la libertad de buscar el material que necesiten para desarrollar ese deseo y ese anhelo que tienen para que los lleve hacia la autonomía hacia la independencia el fin es ese entonces del Montesorio de la Educación lograr la autonomía y la independencia exactamente y dentro del ambiente digamos de la libertad esta que tienen obviamente está preparado porque como cubre las necesidades es que cada niño tiene por eso nosotros nuestra misión digamos nuestro trabajo es la observación en todo momento para poder visualizar cuál es la necesidad de cada niño preparar ese ambiente y que ellos tengan la libertad de elegir el material o el área que necesiten trabajar dentro de los límites digamos no es que hacen lo que quieren claro tienen límites digamos que están implícitamente puestos ahí en el ambiente o sea el adulto es un guía que acompaña el desarrollo del niño ofreciendo estas alternativas de trabajo en un ambiente preparado ustedes me decían que trabajan con niños de un año y medio hasta los cuatro esa edad abarca muchos momentos súper importantes de los chicos porque es la época donde se dejan los pañales en el caso de chupete o mamadera que se empieza con el lenguaje el tema de caminar eso me imagino que para ustedes debe estar muy bueno también porque a lo mejor hablando hace muchos años atrás eran cosas que sucedían en la casa no había tantos espacios de estos para chicos tan chicos digamos sí en lo que nosotros trabajamos mucho con la familia de hecho tenemos bueno Juli Villalba que es la asistente social y es la intermediaria también del espacio de la familia por eso también una vez al mes tratamos de tener un taller con los padres tener reuniones individuales y ir acompañándolos en el recorrido que ellos hacen con sus hijos en las primeras adquisiciones de independencia y bueno nosotros ofrecemos eso también a los papás si ustedes toman la decisión de que ya vaya dejando los pañales bueno en el espacio acompañamos también en esas adquisiciones nosotros ofrecemos también que ellos puedan ir por ejemplo con la preparación de los alimentos que se sirvan agua solos que tomen del vaso entonces bueno nosotros ofrecemos eso y comunicamos a los papás para que ellos puedan aplicarlo también para que tengan una continuidad pero ponemos algunas cuestiones actividades que pueden hacer en casa también para seguir la misma línea porque si no trabajaríamos en conjunto sería casi en vano porque son tres horas que están en el ambiente y el resto de la jornada están en su casa entonces perdón ¿cuánto tiempo hace que ya funciona el espacio? este año va a ser el tercer año y es el segundo año que funciona turno tarde y turno mañana o sea que ustedes ya han tenido egresados por decirlo de alguna manera egresaditos ¿han podido después hablar con esos papás de cómo continúan o cómo les va a esos niños después en lo que sigue ya sea en la escolaridad o cómo han seguido a partir de que abandonaron el espacio? sí lo que los papás comunican es esto de la independencia de yo solo yo puedo antes de cambiarse solo de servirse cosas solo eso es como que es el comentario que más nos hacen los papás también no porque como hablábamos hoy que ustedes son como una especie de guía y todo por ahí pienso puede ser también chocante en algún punto cambiar a un espacio por ahí diferente donde los niños se adaptan se adaptan a lo que el ambiente le brinda sea cual sea el ambiente lo bueno de Montessori es que los prepara un poco para la vida entonces cualquier ámbito al que vayan van con esa autonomía ya bastante afianzada claro eso te iba a decir al ser chicos tan chiquitos está bueno porque en realidad no está apuntado a lo educativo digamos al aprendizaje de contenidos sino más como de habilidades para la vida diaria vos me contabas Ceci son las dos Ceci así que Ceci Uda que bueno hiciste tu profesorado inicial y después tuviste una experiencia en otro tipo de lugares digamos pero que no era lo que vos buscabas vos ya tenías en tu mente esta idea o ya conocías lo que era Montessori cuando estudiabas o lo conociste después y en el terciario muy brevemente se tocan todas las filosofías y todas las pedagogías pero yo trabajé 10 años en jardines tradicionales y nunca había encontrado esto que yo pensaba que tenía que ser que era la libertad del niño respetarlo un montón en sus decisiones en sus anhelos y en lo que necesita y bueno en la pandemia me encuentro estudiando y haciendo cursos para Montessori va de Montessori porque bueno fue una realidad digamos esto de de los niños encerrados en casa y qué hacer con ellos y cómo trabajar en la virtualidad y bueno llega a mí no sé cómo Montessori y yo vivía en Santa Fe y bueno me convocan en el trayecto del 2021 sería para venir a conocer acá el espacio Montessori del Club Central y bueno y ahí vi que realmente se podía hacer esto que yo siempre busqué a mí me gusta mucho trabajar con la primera infancia con las primeras el primer ciclo sería que es de uno a tres y en ningún lugar había encontrado lo que veía acá que era una armonía en el trabajo la paz en el ambiente el silencio la concentración de los niños cada uno trabajando en lo que deseaba una maravilla Celsi ¿podés contar cómo es una jornada para aquellos que no conocen el espacio? Sí bueno los niños llegan a la mañana nosotros arrancamos ocho y media a la tarde arrancan tres sí tres y media quince y treinta y ellos llegan cada uno tiene una foto donde colocan su mochila su pertenencia la cuelgan y el primer momento es un poco de recorrido del espacio de observar qué nuevos materiales hay porque también una de las que la atención nuestra es ir observando las necesidades de los niños y ir ofreciéndose materiales en bandejas a lo mejor se presenta algo nuevo ellos recorren el espacio toman su bandeja de trabajo o hay un área de movimiento donde prefieren estar área de lenguaje llegan cada uno puede elegir también trabajar con algún compañero sentarse en el suelo en una mesa y bueno ellos eligen qué hacer si nosotros vemos que está ahí como que indeciso o no o molesta quizás al resto porque todavía no 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 supo qué hacer o no encuentra claro se lo ofrece se lo acompaña hay mucho diálogo mucha conversación y bueno en un momento de la mañana también cuando enseguida ellos demandan algo de qué comer hay un espacio de cocina donde generalmente quizás se pelan frutas o se cortan las frutas a veces se prepara pan con dulce se prepara mate cocido o alguna leche tiene en su momento entonces por grupitos porque hay hay una mesa que entran cinco o seis niños solo a comer entonces por grupos en función de de lo que ellos demanden van a ir comiendo y después también se organizan para que algunos lavan juntan la mesa otros lavan sus vasitos lo que se usó otros vuelven a trabajar y generalmente para cerrar el espacio se hace alguna actividad en común ya sea cantar alguna canción contar algún cuento contar experiencias de la mañana ahora voy a hacer una pregunta es todo así como color de rosas o por ejemplo está el niño que llora que no se quiere quedar hay adaptación pelea todo eso pasa como en todos los jardines me imagino son niños lo que pasa que al tener esas necesidades cubiertas durante la jornada baja mucho esa tensión que a veces se da justamente en esta edad digamos ellos tienen lo que desean incluso los materiales de a poquito ellos van afianzando esto de que hay muchas cosas que se utilizan individualmente respecto al trabajo del compañero el no querer sacarle lo que tiene el compañero porque lo está utilizando y lo necesita él en ese momento cuando lo termina de usar él lo puede ir a buscar nosotros siempre estamos observando y proponiendo alguna alternativa cuando suceden estos roces digamos de que quiero esto porque es mío y no esto lo está usando tu compañero porque lo necesita él si querés puedes trabajar con esto o con esto algo que sea similar digamos y que cubra esa necesidad del momento eso ya